Sí, un mensaje adelantado con respecto a lo que es tradicional, que es el primero de abril, justificado también porque, bueno, explicó el gobernador que se va a hacer, como siempre, importantes gestiones para la provincia, para conseguir más cosas para cada uno de los jujeños. La verdad que un mensaje, lo noté, muy decidido, muy convencido, muy fuerte, con mucho, sin ninguna duda, con mucha convicción, y mostrando lo que se ha hecho, no solo en este último año, sino creo que ha sido un mensaje tipo balance de gestión. Y la verdad que una gestión muy positiva, un balance muy positivo, mostrando los logros concretos, donde mueren todas las promesas, donde mueren las palabras, en los hechos. Y la verdad que hoy se ha mostrado la cantidad de hechos en prácticamente todos los aspectos que ha abordado el gobierno, y hoy, como digo, se han mostrado los resultados. Creo que es indiscutible que, con indicadores claros, por sobre todas las cosas, números muy claros, que indican cómo ha evolucionado la provincia en estos tres años y un poco más, comparado, hubo comparación entre lo que era el 2015 y lo que son fines del 2018, comienzos del 2019, y la verdad que, bueno, yo me quedo más que satisfecho, más que contento con estos resultados, con la proyección de una provincia que ha mostrado también que tiene un norte claro, un destino muy bien planificado, que no es improvisación, que hay un norte muy bien marcado por un conductor como es Gerardo Morales, y que ha definido muy claramente cuál es el proyecto de provincia que ha definido junto a su grupo de trabajo, y que evidentemente está en el camino, que no se puede discutir, que no se puede negar la realidad, que faltan cosas, como lo dijo, como lo asumió, que hay errores cometidos, porque somos humanos y no podemos equivocar, es lógico, pero que tampoco se puede discutir la cantidad de cosas que se han logrado, como te digo, en el aspecto en el que se mire, y hoy se ha hecho un balance que, bueno, casi dos horas y media, donde se ha mostrado, como digo, no fue un balance normal, porque, bueno, estamos a poco a día de la elección, y me parece también que fue mostrarle un poco a todos los juzgueños lo que se ha logrado y se ha avanzado. Muy contento particularmente por algunas obras anunciadas a Libertador, sobre todo por algo que venimos peleando desde hace mucho tiempo, que es el tema del plan hábitat para las 40 hectáreas, y que finalmente se anunció hoy con financiamiento ya no de la Nación, sino de la provincia, ya no hablamos de 300 millones, sino de 440 millones, como lo anunció el Gobernador, y evidentemente esto va a impactar en mucho en la calidad de vida de un sector que, bueno, viene siendo muy postergado desde, no desde esta gestión, desde gestiones anteriores, y que hay mucho, mucho que hacer, como se dice y como lo dijo el Gobernador, y también en cada una de las localidades, los gobiernos locales, justamente los municipios que somos los primeros que damos la cara, a lo que atendemos los problemas, lo que vivenciamos la situación, que entendemos que es una situación difícil, y como dijo el Gobernador, Jujuy trató de afrontar con hidalguía y con proyectos concretos el tema de una crisis que nos ha afectado a todos los argentinos, y nosotros hemos hecho algo parecido a Libertador también, usando la inventiva, la creatividad, optimizando los recursos, tratando de llegar siempre a la gente de la mejor manera posible, y bueno, y por supuesto, como digo, también nosotros hemos cometido errores, hemos tenido fallas seguramente, pero ¿por qué no? ¿Nos equivocamos? ¿Por qué hacemos? Porque lo peor que puede pasar es que no tengas errores justamente porque no haces nada. Así que bueno, cerrando un balance, agradecerle muchísimo a la gente que me acompañó, que se quedó hasta el último bajo la lluvia, justamente para salir a saludarlos y agradecerles como lo hice en la despedida en Libertador y como lo hago acá, a la salida, agradeciéndoles a cada uno prácticamente el hecho de que me hayan podido acompañar en este gesto que es venir como Intendente a escuchar a nuestro Gobernador.